Una curiosidad, R.B. Si tú pudieses acceder a las grutas del Vaticano donde está enterrado Boitila, ¿qué te gustaría hacer? Lo tengo muy claro. Te lo paso a resumir. Desenterraré al Papa y con su cadáver jugaré. Y lo desvestiré y lo disfrazaré de puta de travesti de Arlequín. Desenterraré al Papa y con su cadáver jugaré. Y lo desvestiré y lo disfrazaré de puta de travesti de Arlequín. ¿Y qué le recomiendas al Papa actual? Pues esto, esto que creí una noche borracho en una cantina. Deja las hostias y cómete un coño. Conságrate con besos de tornillo. Te empeberé dicto, suéltate el moño. Vete de putas, robar con cepillo. Y enséñale la verga a tus devotos. Absente de rezar cada mañana. Ponte las rayas en cristales rotos. Escapa del redil de tu sozana. El ángel se reza en los burdeles. Siempre el senso alpa y vente unas caderas. Y el rojo redentor de un reservado. Que aborten de su tinta los papeles. Que pasan de la misa a las trincheras. Predicando doctrinas del pasado. Predicando doctrinas del pasado. Predicando doctrinas del pasado. Porque oye, estos predican la abstinencia, pero algún caprichillo tienen, ¿no? Pues sí, mira, me encontré a uno, un día en un convento, un monje. Acerchaba al radiante monseñor. A toda feligresa con escote. Su fe se va con Dios, pero el cipote. Lo pierde ante un muslito redentor. Descubrió su sorconsuelo en la bañera. Que el agua más bendita fluye a chorro. Y acícalo entre espasmos su motorro. Para entregarle al diablo su alma entera. Piñaron mi fragancia, fray Tomás. Lubricándose el recto en vaselina. En su miseria y receptiva postura. Y yo que no soy más que los demás. Peino mis ganas contra la rutina. De cama en cama y con el alma impura. De cama en cama y con el alma impura. De cama en cama y con el alma impura. Este lo iba a seguir, pero lo dejamos para el próximo disco. Sí, que tenemos mucho más con lo que meternos.